Los equipos del Colegio La Asunción, el Colegio Técnico Profesional de San Isidro y de Platanares participaron en estos encuentros finales de fútbol sala colegial masculino. El primer partido fue el Colegio La Asunción contra el Colegio Técnico Profesional de Platanares donde quedaron empate 3 a 3. Bueno, la preparación del equipo, hemos estado entrenando dos veces a la semana en el Colegio La Asunción. El torneo de colegios se da muy rápido, entonces tiene que estar uno súper atento en todas las líneas. Enseñarles a ellos a bascular, a moverse, a marcar. En eso hemos fundamentado prácticamente los entrenamientos, transiciones rápidas, contraataques para aprovechar el espacio reducido porque esto son canchas pequeñas, entonces en eso hemos trabajado bastante. Y la verdad es que ahí al final del partido nos llamaron la atención que mejorar la marca más que todo porque al final nos caímos en los últimos minutos, llevamos un marcador de 3 por 0 en el primer tiempo y al final un descuido ahí que nos afectó al final y nos empataron 3-3 tal vez ahí un poco de condición y mejorar aspectos tácticos como la motivación también para poder lograr el objetivo que es ir a Juegos Estudiantiles este año. Esperemos ahí que el próximo partido que es ya casi nos ayude y poder ganarlo. En el segundo encuentro se enfrentaron los colegios técnicos de Platanares y de San Isidro donde el colegio de Platanares ganó 6-3 al técnico de San Isidro. Sí, el primer partido contra la Asunción pues es difícil por llegar a abrir el tipo de torneo que presentan estas series a nivel de triangular. Empezamos mal con un 3-0 en contra, pero el segundo tiempo fue muy diferente para nosotros con un deseo increíble de los muchachos, con unas ganas de triunfar, de sacar adelante el encuentro y lo lograron, inclusive teniendo la opción de haber sacado el encuentro. Errores muy infantiles, digamos, muchas equivocaciones de nosotros, de parte de nosotros y al final le pusimos muchas ganas para sacar el resultado, que es lo que queremos nosotros. Al final se dio un empate 3-3, pero ahí el segundo partido era un rival más accesible en teoría pero al fin jugó muy bien, se dio muy bien en el partido y todo. Ellos saben jugar y todo y al principio se nos complicó, pero ya al final se pudo sacar el resultado. Finalmente el tercer partido fue el Colegio Técnico Profesional de San Isidro contra el de la Asunción donde el marcador fue de 2-6 con la ventaja del Colegio de la Asunción. Bueno, básicamente decirle que, bueno, pues un entrenador nos corresponde a nosotros seleccionar, preparar y dirigir pero lo que pasa es que en Colegio Técnico somos dos profesores a cargo de todas las disciplinas entonces no hay tanto tiempo como para preparar a ellos. Merecían, tenemos grandes figuras, técnicamente excelentes, pero en realidad no se pudo sacar el tiempo como para prepararlos y darles fundamentos. Bueno, en el primer partido al principio entramos un poco desconcentrados y nos anotaron dos goles muy rápido y eso nos costó mucho el partido. Después empatamos y luego nos metieron otros dos. En el primer partido lo que faltó fue la concentración y en el segundo ya los jugadores estaban un poco más desmotivados porque ya no teníamos nada que hacer y lastimosamente quedamos fuera. El clasificado de la triangular fue el Colegio de la Asunción que jugará el próximo jueves 24 de septiembre contra el Iseo de Cotobrus en el Polideportivo.